Pero lo que vamos a hacer es que no solamente se mueve la cosa acá abajo, sino que se está moviendo arriba. Sabíamos de ocho pasajeros hospitalizados después de unas turbulencias en Qatar Airways, ¿no es cierto? Bueno, pero a propósito de lo mismo... Y perdón, después de otro vuelo donde un pasajero resultó fallecido. Fallecido, exactamente. Chile tiene la ruta de vuelo con más turbulencias, ¿ustedes dicen de Sudamérica? No. ¿Faisandil? De América, no. De Iberoamérica, ¿no? Del mundo. Chile. Este es un ranking que puede ver en biobiochile.cl, que efectivamente dentro de las 10 rutas con más turbulencias hay muchas de Asia, ¿no? China, Japón, hay otras en Suiza, pero encabeza el trayecto que va desde Santiago de Chile hasta Santa Cruz en Bolivia. Y además hemos hablado acá en la radio, Álvaro Auditores, se acordarán, de que con el cambio climático también se está teniendo un impacto justamente en las turbulencias. Vamos a hablar sobre esto con el expresidente de la Federación Aérea de Chile, es consultor aeronáutico, está en línea, Julio Supercasó. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy bien. La verdad, bueno... Inquietos, quizás. Sí, inquietos, porque para los que no tenemos problemas con volar, los que tienen miedo a volar antes, digamos, pero los que no hay problema con volar, tenemos que empezar a considerar las turbulencias y cómo ajustarnos a ellas y probablemente también medir el riesgo. Yo no sé, ¿hay más turbulencias hoy que antes a propósito de este dato que daba Loretto que tiene que ver con el cambio climático? Mira, esto del cambio climático da para mucho. La verdad es que lo que pasa es que también están volando mucho más aviones. Ya. Y ahora la información se comparte en línea, a través de redes sociales, entonces hay un incidente en Singapur, un incidente allá en Doha, ¿no es cierto? Y se sabe al tiro. Antes estas cosas se sabían menos y había menos vuelos. La verdad es que la evidencia empírica o científica de que esté relacionado con el cambio climático aún no es tan clara. Ahora, lo que usted mencionaba respecto a que Chile tiene las rutas más turbulentes, está en un ranking, ¿no es cierto? Bueno, es que tenemos la cordillera de los Andes. Tenemos la cordillera de los Andes a lo largo de todo Chile, ¿no es cierto? Es una condición única en el mundo y es la cordillera justamente la que nos genera una serie de corrientes convectivas que producen la turbulencia. Así que no es raro. Depende también mucho de la época del año. Ahora, uno supone que los aviones se diseñan, esto perdona, no soy bien entendido, pero me imagino que la aerodinámica dice relación justamente con aquello a lo cual se puede enfrentar, vale decir, ciertas corrientes que en el caso nuestro se dan en la cordillera de los Andes. Si se diseña un avión que no está pensado a partir de esas turbulencias, ¿no representa un riesgo para nosotros acá? A ver, el avión está diseñado para aguantar esa turbulencia y mucho más, créanme. Es muy raro, sería rarísimo el caso que un avión se desarmara en el aire. Puede llegar a ocurrir, pero el avión está diseñado para aguantar esos factores de carga. Los que no están diseñados son los seres humanos que van a ver. Y que como no llevan el cinturón amarrado, lo que yo siempre digo, que tienen que llevar el cinturón amarrado aunque estén sentados, entonces salen expelidos por el aire, claro, ese es el problema. ¿Se fijan? Entonces, la recomendación es que siempre tienen que llevar, aunque esté sentado, el cinturón amarrado, aunque sea un poco más suelto, más cómodo, está bien, pero siempre conectado al cinturón. En este sentido, Julio, a propósito, bueno, claro, hay más vuelos, se viraliza más, pero en pocos días supimos de estos dos eventos, uno el primero con lamentablemente una persona fallecida y ahora nos enteramos de esto con varias, ocho personas heridas. De hecho, ¿las aerolinas están haciendo algo en este sentido, ya sea porque por esta información que se viraliza la gente está más temerosa o puede que esté más temerosa o porque efectivamente están viendo a qué se están enfrentando ahora en términos de turbulencia? ¿Están haciendo algo? Sí, por supuesto. Bueno, mira, la IATA, que es la Organización Internacional de Transporte Aéreo, está diseñando un sistema para compartir entre los aviones en línea, en tiempo real, estos fenómenos de turbulencia, o sea que se comparta la información en vuelo con los otros aviones que están en el sector. Eso es un sistema computacional que se está desarrollando y que probablemente va a advertir a los pilotos con mayor prontitud respecto a las zonas donde hay turbulencia para poder tomar los desvíos de rumbo o lo que sea, ¿te fijas? Ahora, en el caso del incidente de ayer de Qatar Airlines, sí, hubieron 12 heridos. Lo que llama ahí la atención en ese incidente en particular es que el avión continuó el vuelo cinco horas hacia Dublín y llama la atención por qué no aterrizó en Estambul, ¿no es cierto?, dado que tenía heridos graves. Entonces ahí hay una decisión bastante cuestionable, hay que investigar, ¿no es cierto?, por qué el capitán tomó la decisión de seguir cuando podría haber aterrizado. Ahora, un aterrizaje, ese avión, esa envergadura cuesta plata, estamos en otro tema, eso podría haber costado 90 mil dólares, 100 mil dólares más para la aerolínea, le habría aterrizado en Estambul. Y sin embargo, el comandante decide continuar hasta Dublín. Es un tema que habría que investigar, seguro. ¿Y eso, perdón, es protocolo de cada compañía o hay un estándar? Son protocolos de las empresas, claro, pero siempre hay una, la IATA, que es el organismo que aglomera a las principales líneas aéreas del mundo, tiene un estándar respecto a eso. Entonces ahí es un tema que va, bueno, respecto a este caso particular va a haber que investigar. Perdón, la semana pasada, creo, no más de 10 días, dábamos cuenta de un avión que quería aterrizar en Natales. Sí, y fue... Fue sobrevolando varias horas, sí. Varias horas, creo que hasta 8 horas. Ahora, aquí, claro, y efectivamente no estaba el tiempo apto justamente para hacer el aterrizaje por el viento, fundamentalmente entiendo. Chile en ese sentido está con la infraestructura adecuada para enfrentar cualquier tipo de emergencia, que en este caso particular impedía que un avión hiciera uso de un aeropuerto y tuviese que trasladarse al más cercano, que en este caso me parece que era Punta Arenas, creo que terminó en Puerto Montt también. En ese sentido Chile está preparado para este tipo de incidencias, ¿no? Sí, sí, no, hoy en día existe la tecnología sin duda, se ha avanzado mucho en ese sentido, se han hecho mucha inversión y existe mucha información satelital. Entonces, tú mismo te puedes dar cuenta de que los pronósticos meteorológicos hoy en día cuando te dicen que mañana va a llover, son bastante más precisos que lo que eran hace años atrás, ¿te fijas? Son bastante más precisos y eso producto de la, bueno, tema satelital, la tecnología y eso en aviación evidentemente que se aplica bastante. Así que en Chile contamos con... Ahora, indudablemente que siempre se están haciendo mejoras y siempre hay espacio para innovaciones, que la inflación sea en tiempo real y sea más exacta. De tal manera que los pilotos puedan anticiparse, ¿no es cierto? Y tomar las decisiones correctas. Tú decías claro que hay varias medidas que... O que los aviones están preparados, no sé, los pasajeros y que hay que... Podríamos tomar algunas medidas, por ejemplo, el tema del cinturón. ¿Algún otro criterio considerar? Bueno, se acercan vacaciones de invierno, no sé, sobre todo con la cordillera Los Andes, que sí o sí tenemos que cruzar ahí. No sé, en términos de época del año, en destinos, horarios, en fin. Bueno, a ver, las turbulencias de aire claro, que son las famosas CAT, no están necesariamente asociadas a condiciones de tormenta, porque uno podría decir, bueno, si hay tormenta, entonces no voy a pasar la cordillera. Eso es como obvio, ¿no es cierto? Y efectivamente la línea aérea entonces restringe sus vuelos cuando hay una condición de tormenta. Pero el CAT, el famoso CAT, se produce en varias épocas del año. Ahora, entonces, es más difícil de predecir. Lo que tú mencionabas anteriormente, por ejemplo, de la ruta a Bolivia, sí, eso está más asociado al invierno boliviano, ¿no es cierto? El famoso invierno que viene en la época, digamos, de octubre, noviembre en adelante. Ahí hay fenómenos que están más asociados a ese punto en particular. Para el resto del año también pueden existir estas turbulencias, pero son más difíciles de predecir. Y en eso se está trabajando, como digo, se está trabajando con IATA y con una serie de tecnologías para poder mejorar la predicción de esos eventos. Muy bien. Julio Subercazó, es expresidente de la Federación Aérea de Chile, es consultora aeronáutica. Gracias, Julio, por conversar con nosotros acá en El Expreso Biodío. Gracias, Julio. No, gracias, que estén muy bien. Un saludo fresco.